Deja ver, deja ver Chau, chau, vayne 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 Lehaber 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 Chit! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Yusta 700 euros, Asi ablaman, Rayko eniştemin anesinden, Veda Svetló'dan, Karasından, Senef Sotin Euro. Köcheka, Kaba zurna gelsin. Kaba zurna mı? Kaba zurna. Yoksa. Tamam, hadi öyle olsun. Saks, saks, kaba saks, 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 kaba saks. Efendim. Teşekkür ettik, sağ olun, var olun. Evet, şimdi Nuri Kadriye'nin anesi gelsin. Evet, eniştem. Selam olsun. Evet. Doğru, doğru. Geldi, zaten yanımızda da. Olsun. Yus başlayırız. Saga Pau Gita. Va? Eniştemin, Nuri'nin Kadriye'nin anesi gelsin. Saga Pau Gita. 100 euro başlayırız. Haydi, Svetló. Yusuf Baral Yusuf Baral Yusuf Baral Yusuf Baral Yusuf Baral Yusuf. Tchetçe. Tchetçe. Saga Pau Gita. Hustan Solonu, Sankturin. Saga Pau Gita. Liman Usteli, Sama. Saga Pau Gita. Efele, dosen, sako, turin. ¿O qué te interesa, que a mí no sé, no va? ¡Héle! ¡Étipo que esa carga suena nesta! ¡Qué tapo que ases, carga suena esvisa! ¡Todo Euron! S'agabó mi la vida, me dañe, me dañe, me dañe, mi sufrí, O que te lezita, ya me dañe, se dota. Ya está, Ebro Sando cigarro me cae tras revís Que se te está y me exculpás Sando algo que me sorprendís 200 euros, 300 euros Me peces, me peces Te me lupás, te me agafás Sando algo que me peces Me peces, me peces Me peces Me peces, me peces 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 200 300 300 euro Geli Sofça'dan ve de Asco'dan Göçeka Allah Yaratmış gelsin özellikle Kız Kardeşima Sofça'ya Haydi Allah yaratmış Allah yaratmış Allah yaratmış Güzeli de Allah yaratmış Dünya Dünya En güzel babaların Babası Dünya Dünya En güzel babaların Babası Allah yaratmış Hiç kıskanmış Vermiş size Güzelliği Allah yaratmış Allah yaratmış Allah yaratmış Hiç kıskanmamış Vermiş size Güzelliği Allah yaratmış Allah yaratmış Dünya 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 Kvik Dünya ¡Gracias! 100 200 200 25 25 200 300... 400... 500... 600... 600... Ok, no te voy a decir que si. Dele a ver Salim. Adelante que te llamas. ¿Cuánto para? ¿500? ¿600? 600 euros. ¡Vamos! 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 17 basta... ¡Yudad! ¿No te voybras? ¿No te voy dejar? Ni de batalla. Ja, du 마냥. ¡Gracias! 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 Música 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 de metin usta dama metin usta dama metin usta dan beden askeren 200 euro geleği takı aloya 250 yuraf eteceğiniz de esta hipedisi euro geleği takı metin usta dan alo ya Sağolsun var Olsun düğüne ne dane sebelcan No olvides que van a llegar a los dos. A en Estados Unidos los 100 euros, en Daniele y Sebelcan. Gracias, por lo que pique. Fue una respuesta con una vez. Muy bien. ¿Que pique a laÇa no? ¿Al más otra? Puedo. Estas dos notificaciones. ¿Quién? Yonika le acabas durando Başka, başka Yonika 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 Tamam mı ambassadors Tamam. Şimdi tamam Arsene'den 120 euro Geli Arsene'den sağolsun, varolsun Aygır, Akı Aygır Gelemedi bir Çetkan TikTok yapardı Bacanakla gelemedi 300 euro takıveri Sana Ketadan ve de Mehmet'ten Komoriye'den Kaç? 200, 250 euro Düğün evine geliyiz Sağolsun, varolsun Haydi köçek'e köçek gelsin Ondan sonra alacağız İbahayı vururuz Yavaş ol Yavaş ol Arsene'den 120 euro geliyin Gelemedi düğüne sağolsun, varolsun Selamlı konuda bu köçekler Haydi Arsene'ye da görüşürüz Altyazı M.K. Arsene'ye dal maior épüse gerçekçik Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Adrien'ye collectif Ary Gibi ¡Alaras una! Al 100 euro de Santiago! Por nacido, naras que a sus hijos. ¡Comparado! ¡Dani! ¡Dani! ¡Gelsín! ¡Sen de ver! ¡Dani! ¡Neredese edin! ¡A la! ¡Dur! ¡A fifty! ¡Bunnar! ¡Dani! ¡Dani! ¡Neredese edin! dice abilcan, Rusnak a llegue, le damos a la cama, metin usta de le damos 300 euros, gracias a ti barajca, de Rusnak, gracias a ti, 150 euros, de Isco, de Sané le damos a la cama, gracias a ti, gracias a ti un momento, exile del Pello, de Sané y Orhan del Pello de Sané de Sané de Sané de Sané de Sané de Sané ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.